Estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda de verdad en nuestro país. Hacer cambios de verdad en nuestro país. Los cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a ser una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡Vamos, Argentinos! ¡Vamos por fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos por fuerza! ¡Vamos por fuerza! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina!